Es definitivo, el jefe de la policía del CMPD se retira el 1 de julio. Durante estos momentos difíciles, confía en Crown Clinic. Tenemos todos los recursos médicos para atenderlos. Crown Clinic, cuidando a toda su familia. El jefe de la policía de Charlotte Mecklenburg, Kirk Putney, anunció formalmente su retiro, el cual será efectivo a partir del 1 de julio. Putney se jubila después de un año considerado entre los más violentos en la historia de Charlotte. Aunque la noticia de la jubilación de Putney no era del todo nueva, la fecha de vigencia sí lo es. El mes pasado, Charlotte nombró al nuevo jefe de policía, al subjefe Johnny Jennings. Putney se unió a CMPD en 1992 como oficial de patrulla y realizó una variedad de tareas de patrullaje, capacitación y especialización en varios rangos, antes de ser ascendido a subdirector de policía en 2007. Fue nombrado jefe de policía de Charlotte en el verano de 2015. Durante estos momentos difíciles, confía en Crown Clinic. Tenemos todos los recursos médicos para atendernos. Crown Clinic, cuidando a toda su familia.